¡Hale va compadre! Y a unos con otras melodías por ahí Para toda la raza piseadora de esta tarde, saludcita Inicia más o menos así, compadre, ¡que suene! ¡Hale va compadre! Me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de la castor dash Que tiende el perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres, me regresa Esas montañas de azul acero Me traen recuerdos Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo No se logra nunca sin riesgo Dios mío, dame tu mano Si me quieres, me regresa Ay, guys, ahorita lo reproches al viento Vamos a tratar de complacer por ahí Con algunas melodías, compadre ¿Vale?